Todos me conocen como el cinéfilo que ha visto más películas que nadie, pero lo que nadie sabe es que no he entrado a una sala de cine hace como 30 años. Tuve un incidente muy negativo cuando era bien joven y desde entonces solo he visto películas en mi casa. Mi única excepción fue la antigua Filmoteca de Lima. Era el único lugar público donde me sentía realmente seguro, pero desde que cerró a inicios de siglo no he vuelto a ver ninguna película en pantalla grande. Empezar mi crónica aquí me parece ser lo correcto. Mi plan es registrar todas las fachadas y vestigios de los antiguos cines que aún quedan en Lima y Callao. Odiando los que fueron destruidos o son irreconocibles. Deben quedar como 120 aún en pie. Recorreré todos los que pueda.